Buenos días muchachos, hoy que tema vamos a tratar, hoy vamos a tratar el tema del colapso de la cultura clásica maya y vamos a tratar este tema porque está muy relacionado al cambio climático. ¿Por qué esto muchachos? Porque a través de la historia de la humanidad han habido culturas en todas las diferentes partes del mundo que han colapsado por cambios ambientales, por cambios climáticos y han habido también otras culturas en la historia de la humanidad que han sido capaces de sobrellevar esos cambios climáticos o esos cambios ambientales abruptos. Entonces, ¿por qué es importante estudiar a estos muchachos? Es importante estudiar a estos muchachos porque nosotros, con el cambio climático que estamos viviendo en este momento, podemos aprender de lo que les pasó a las culturas pasadas y esas culturas nos van a servir a nosotros, como ejemplo para saber cuáles son las acciones indicadas que debemos tomar y cuáles son las acciones que no debemos seguir para afrontar este cambio climático que estamos viviendo. Entonces, cuando uno estudia el cambio climático en el pasado y no tiene la capacidad de trabajar con registros instrumentales, los registros instrumentales van en el pasado hasta hace cuantos muchachos, ¿cuánto creen ustedes que nosotros tenemos registros de temperatura por cuánto tiempo? Siglo pasado, ¿el siglo pasado? Siglo pasado, ¿listo? Entonces, más o menos 150 años tenemos de registro de temperatura en Europa, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros queremos ir más hacia el pasado y queremos estudiar el cambio climático y cómo ese cambio climático afectó a las diferentes sociedades? Entonces, tenemos que utilizar diferentes métodos. ¿Cuáles son esos diferentes métodos? Esos métodos son los registros naturales, ¿listo? Entonces, hay muchos registros naturales que nosotros podemos usar para estudiar el cambio climático. Aquí hay cuatro ejemplos, ¿listo? Entonces, este primero de acá son los anillos de los árboles, ¿listo? Entonces, los árboles en las zonas temperadas, todavía en el trópico no se sabe muy bien si esto pasa o no, es un tema de discusión. Los anillos en zonas templadas crecen anualmente y van dejando bandas de anillos que se pueden contar, ¿cierto? Entonces, uno puede saber la edad del árbol en el tiempo. Y a estos anillos, pues, se les pueden hacer diferentes análisis químicos, por ejemplo, y ver cómo eran las condiciones climáticas o ambientales donde ese árbol creció. Este de acá son núcleos de hielo, ¿cierto? Estos se pueden sacar tanto en Groenlandia, o se han sacado tanto en Groenlandia como en la Antártica, y también en montañas nevadas de los trópicos. Estas son estalactitas y estalagmitas en cavernas. También tienen un eje de crecimiento, entonces se les puede hacer análisis geoquímicos para saber cómo eran las condiciones climáticas y ambientales en esa caverna donde estas estalagmitas crecieron, y por diferentes métodos también se pueden tratar. Entonces, uno puede conocer la edad de estas estalagmitas, y cuándo fue que crecieron, y la velocidad de crecimiento. Y uno de los más usados son núcleos de sedimento en el océano. Se usan estos núcleos de exploración para sacar núcleos de sedimento y trabajar cambios en el pasado. Uno muy parecido que hay relacionado a esos núcleos en el océano, que se sacan con esos barcos de exploración que les mostré, es este que se trabaja también a menor escala. ¿Por qué a menor escala, muchachos? Pues porque aquí lo que tenemos, o aquí lo que estamos mostrando, es un lago. Entonces no estamos hablando de océanos, sino que estamos hablando de lagos. Se va por una plataforma, aquí pueden ver la barquita, esa plataforma muchas veces son dos bordes inflables, se hace como una plataforma pequeña, y con unos equipos especiales se perfora el fondo de ese lago, se saca un núcleo de sedimento, este equipo de perforación baja a través de toda la columna de agua, y cuando tenemos este núcleo de sedimento, que aquí tenemos un sub-in de ese núcleo, este núcleo se saca del lago, se lleva al laboratorio, se submuestrea, se va cortando, digamos, ni a un centímetro, ¿listo? Y aquí hay un ejemplo de todos los diferentes análisis que se pueden hacer a este sedimento que tenemos acá, para hacer la reconstrucción de qué? Para hacer la reconstrucción del clima, cuando este sedimento se depositó, ¿cierto? Y hacer una reconstrucción del ambiente, de la cuenta de drenaje que existía alrededor de ese lago. ¿Listo? También existen métodos que se usan para datar y saber cuánto se depositó este sedimento en el fondo del lago. ¿Listo? Entonces aquí les voy a explicar, muchachos, cuál es la lógica detrás de usar núcleos de sedimento para poder hacer reconstrucciones climáticas y ambientales. Entonces imagínense que tenemos este lago acá, el mismo lago que están viendo ahí, y esta es la cuenca de drenaje. ¿Listo? En esta cuenca de drenaje tenemos por este lado vegetación, y por este lado tenemos también vegetación. ¿Listo? Aquí tenemos la columna de agua, y aquí tenemos el sedimento. ¿De dónde creen ustedes que viene este sedimento, muchachos? Este sedimento que se está acumulando en el fondo de los lagos, ¿de dónde vienen? De la vegetación. De la vegetación, eso, ¿no? Entonces digamos las hojitas, las semillas, los pedazos de madera, este árbol se muere, se cae, se descompone, y es arrastrado todo este material, es arrastrado por la precipitación, es arrastrado de la cuenca de drenaje, a la columna de agua, y la columna de agua cae, y se deposita en el suelo. ¿Listo? Entonces vegetación es uno, ¿qué más? La erosión. ¿Listo? Entonces todo este suelo, que está acá, está bien erodado, ¿listo? Y arrastrado hasta el cuerpo de agua que depositaba en el fondo del agua. Los vientos también, muchachos, entonces los vientos tienen capacidad de arrastrar material que existe acá, en la cuenca de drenaje, y esto es muy importante, los vientos arrastran material, no solo de la cuenca de drenaje, sino de lugares más alejados al lago, esos materiales caen acá, a la columna de agua, y por el tiempo, se depositan en el fondo del lago. Entonces, la lógica detrás de sacar estos núcleos de sedimento, es que estos sedimentos, en el fondo de los lagos, se acumulan de qué? Se acumulan de forma ordenada. Cuando yo digo de forma ordenada, es que cuando usted saca un núcleo de sedimento, ¿dónde creen que va a estar el material más viejo? El material más viejo va a estar acá en el fondo, o acá cerca a la interfase de agua-seguimiento? En el fondo. Entonces sabemos que esto que hay acá, es más viejo que lo que está cercano al agua. Existen métodos para adaptar estos sedimentos, Entonces, cuando yo llevo este núcleo de sedimento, cuando yo llevo este núcleo de sedimento al laboratorio, yo lo sumuestreo cada centímetro, ¿cierto? Le hago diferentes análisis físicos, químicos y biológicos, y también lo dato. O trato de identificar la edad a la cual, este sedimento del fondo, ¿estaba acá o estaba acá? ¿Dónde creen que estaba? Cuando se depositó, digamos que yo lo dato, y me da que este pedazo de sedimento tiene mil años de edad. O tiene mil años de antigüedad. ¿Ves? Hace mil años, este pedazo del sedimento que estaba acá en el fondo de este núcleo, ¿dónde estaba? ¿Estaba acá o no estaba acá? Estaba arriba. ¿Ves? Entonces, hace mil años estaba acá, y durante los últimos mil años, le fue cayendo sedimento, a través de la columna de agua, y se fue depositando más sedimento acá, y así es que se forma este núcleo. ¿Listo? Entonces, el área de estudio que vamos a trabajar es en la península de Yucatán. ¿Qué países están en la península de Yucatán? México. Y Belén. ¿Listo? Entonces, la península de Yucatán que tenemos acá fue el área de influencia de los mayas. Y la ventaja de estudiar, la ventaja de estudiar a los mayas, muchachos, es que los mayas tuvieron grandes ciudades dentro del área de influencia de los mayas, ¿cierto? Grandes ciudades, y esas ciudades interactuaron con estas otras ciudades de maneras diferentes. No siempre interactuaron de manera amigable, sino que muchas veces ellas competían las unas con las otras por recursos, por esclavos, por mujeres, por todo lo que se necesitaba para que las ciudades de alguna manera subsistieran o floreciaran. Y es ideal trabajar esta región también, muchachos. ¿Por qué? Porque tiene dos cosas importantes para el tipo de estudio que queremos hacer. Primero, tiene muy buena arqueología. ¿Listo? Eso significa que sabemos mucho arqueológicamente de cómo vivieron los mayas en el pasado. ¿Listo? Yo no sé si alcanzan ustedes a ver ahí bien, pero esta península maya en este mapa está lleno de triangulitos rojos. Todos estos triangulitos rojos significan sitios arqueológicos que se han estudiado de la cultura maya. Y esta península de Yucatán también tiene muchos lagos. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que podemos ir a esos lagos, sacar núcleos de sedimento y estudiar el cambio ambiental y el cambio climático en esos núcleos de sedimento a través del tiempo, que significa lo que estaba pasando en la cuenta de drenaje, y relacionar esos cambios ambientales y climáticos con los cambios que nos muestran la arqueología que vivía esa cultura a través del tiempo. Yo les voy a mostrar algunas rápidamente o a pasar algunas fotos de las ciudades que ya están en ruinas, que los mayas habitaron durante ciertos periodos de tiempo. Esta es la ciudad de Palenque, o el sitio de Palenque. Aquí está la ciudad de Uxmal, bien, que no son construcciones básicas, son detalladas con buenas obras de ingeniería, por así decirlo. ¿Listo? Y también tenemos picante. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó arqueológicamente? ¿O qué pasó en la historia de la cultura maya? En la historia de la cultura maya hay un periodo que se llama el periodo clásico tartivo que habla del colapso de la cultura maya. Y han salido, o tenemos varias hipótesis para explicar por qué esa cultura maya colapsó. ¿Listo? Imagínense ustedes que no estamos viviendo en este periodo de tiempo, sino que estamos en el año 3013, mil años después del presente. Y ustedes son arqueólogos. ¿Listo? Y están estudiando la cultura caribe en un país que alguna vez se llamó Colombia. ¿Listo? Y ustedes están estudiando dentro de la cultura caribe una mega ciudad que existió hace mil años que se llamaba Barranquilla. ¿Listo? Y se dan cuenta que hay un misterio en esa ciudad de Barranquilla y es que la ciudad de Barranquilla colapsó. ¿Y colapsó en qué sentido? Que en muy poco tiempo pasó de tener X número de habitantes a menos de la mitad de ese número de habitantes. ¿Viste? Como decir que Barranquilla tenía un milión de habitantes y en muy poco tiempo, según el registro arqueológico, pasó a tener menos de 500 mil habitantes. Entonces, ustedes como investigadores, ¿cuáles creen que serían las posibles causas para explicar ese colapso? Epidemia. Epidemia es una. ¿Listo? Entonces, enfermedades. ¿Qué más, muchachos? Guerras. O sea, guerras entre las ciudades. Segunda. ¿Qué más? Cambios climáticos abruptos. ¿Listo? No fueron capaces de acomodarse a los cambios climáticos. Tres. Falta una muy importante. Falta de alimentación. Falta de recursos o alimentación. Es la misma. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que pensar, muchachos, que los mayas no vivían como nosotros vivíamos ahora, que nos comemos las manzanas de Chile, las uvas de Estados Unidos, el pan de Europa y que todo está acá menos de un día. ¿Listo? Ellos tenían que vivir con lo que tenían en su ambiente central. Y si no lo distribuían, no lo manejaban de una manera adecuada, pues se extinguían. Acababan con ello. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las posibilidades. Hay evidencia que de alguna manera muestra que un poco de todo eso fue lo que pasó. ¿Cierto? Pero, la que nosotros estudiamos o la que queremos mostrarle ahora es la relación que existe entre el colapso de esa cultura maya y el cambio climático. ¿Cierto? Entonces, esto es para mostrarles solamente que, arqueológicamente, muy a grosso modo, el tiempo de la cultura maya se divide en el periodo preclásico, clásico y postclásico. Y, que el colapso de la cultura maya sucedió acá, entre el clásico tardío y el postclásico. Eso pasó a más o menos 900 años después de Cristo, o hace 1100 años. ¿Por qué catalogan los arqueólogos o los antropólogos o las personas que estudian la cultura maya como un colapso de esta cultura este periodo de tiempo? Lo catalogan de esta manera porque la evidencia nos muestra que la población maya en el clásico tardío en este periodo de tiempo acá era de más de 200 personas por kilómetro cuadrado y cuando pasamos a este periodo al postclásico pasamos a menos de 100 personas por kilómetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, yo les voy a dejar la tarea para que averigüen, ¿Cierto? Averigüen cuáles son las densidades de población por ejemplo en Barranquilla cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tenemos en Barranquilla y cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tenemos por ejemplo en Santa Marta. ¿Listo? ¿Esto para qué muchachos? Para que ustedes tengan una relación o tengan con qué comparar, ¿Cierto? Las ciudades en las que vivía la cultura maya que no eran ciudades pequeñas, no era cualquier pueblo pequeño, ¿Listo? Lo comparen con las ciudades que tenemos hoy. ¿Listo? Compárenlo más con Santa Marta que con Barranquilla. Y tengan en cuenta cuando comparen esas densidades de poblaciones que ellos vivieron hace más o menos o este periodo fue más o menos hace 1.100 años. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sacar nutrios de sedimentos ¿Listo? En estos lagos en el norte de la península de Yucatán que es territorio mexicano. Sacamos núcleos de lagos y usamos un proxy en particular que se llaman los isótopos para ver cómo esos isótopos nos podían hablar del cambio climático en el pasado. ¿A qué me refiero con cambio climático? En este ejemplo en particular a cambios en la precipitación y en la evaporación. Si llovía más o llovía menos. Si había más sequía o había menos sequía. ¿Listo? Entonces este es un lago que lo vamos a llamar ya les voy a explicar por qué se pueden usar los isótopos como ustedes lo van a deducir. Este es un lago que se llama un lago de cuenca cerrada. Cuando hablo de un lago de cuenca cerrada ¿ustedes creen que la única entrada a ese lago es por qué? Precipitación. Perfecto. Y si hablamos de cuenca cerrada la única salida de ese lago de agua es por qué método? Evaporación. ¿Listo? Entonces toda el agua que entra a ese cuerpo de agua va a ser precipitación y toda agua que sale de ese cuerpo de agua va a ser por evaporación. ¿Qué es un isótopo muchachos? ¿Alguien sabe qué es un isótopo? ¿No? Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué es un isótopo? Sin miedo. ¿Qué es un isótopo? Química. ¿Es un átomo de qué? El mismo elemento. ¿Es un átomo del mismo elemento y qué tiene de diferencia entre esos átomos? Número de neutrones. Número de neutrones. Y si tienen diferente número de neutrones ¿qué tienen diferente también? El peso. Dígalo de otra manera. La masa atómica. La masa atómica. ¿Viste? Entonces, por ejemplo, del oxígeno a todos nos enseñan que el oxígeno pesa 16. ¿Listo? ¿Por qué pesa 16, muchachos? ¿Qué tiene para que pesa 16? 8 neutrones. Entonces, ese átomo, en el núcleo de ese átomo, tiene 8 protones y 8 neutrones. ¿Listo? Entonces, los protones los vamos a poner de signo positivo y los neutrones los vamos a poner los electrones que tienen signo negativo y vamos a poner tirando el reloj del núcleo. ¿Listo? Entonces, pesa 16. ¿Cuál es la unidad? 16 ¿qué? Gallinas, pollos, huevos, metros, metros cuadrados. ¿Cuál es la unidad de peso para esto? Uma. ¿Cómo? Uma. ¿Y qué es Uma? Unidades de masa atómica. Entonces, pesa 16, Uma. ¿Listo? Entonces, resulta que no hay solamente oxígeno 16, sino que hay también oxígeno 17 y hay oxígeno 18. ¿Listo? Estos tres, el oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18 son entonces los isotopos de oxígeno. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este oxígeno 18 y este oxígeno 16? ¿Qué tiene de más? ¿Cuál de los dos? ¿Qué? Dígalo. Neutrones. ¿Cuál tiene de más? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Qué? Uno de más. ¿Uno de más? ¿O dos de más? ¿O qué? O sea, el 18. ¿Y el 18 cuántos tiene? ¿O dos de más? Entonces, el 18 tiene dos neutrones de más que el oxígeno 16. ¿Listo? Por lo tanto, pesa más. ¿Listo? Entonces, nosotros en este lago que tenemos acá vamos a tener moléculas de agua vamos a tener moléculas de agua que van a estar compuestas por oxígeno 16 y vamos a tener moléculas de agua que van a estar compuestas por oxígeno 18. ¿Listo? Químicamente es lo mismo. ¿Pero cuál pesa más? ¿Esta molécula o esta molécula? 18. La de 18 pesa más. ¿Listo? Si tenemos un lago de cuenca cerrada ¿cierto? Donde la única salida de agua de ese lago es por precipitación por evaporación perdón ¿Cuál creen que va a ser la molécula que se va a evaporar primero? ¿La 16 o la 18? La 16 La 16 se evapora primero que la 18 Entonces, cuando tenemos poca precipitación y tenemos alta evaporación el nivel del agua va a bajar ¿cierto? y este lago de esta agua va a estar enriquecida en moléculas de agua que tienen oxígeno 18 sobre las moléculas de oxígeno 16 ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa muchachos? Pasa que nosotros aquí tenemos sedimento en este lago ¿Listo? Sacamos ese núcleo de sedimento que ya les dije por qué lo sacábamos y en ese sedimento ¿Viven qué? Viven unos bichitos que son por ejemplo que se pueden llamar ostrácodos o se pueden llamar gastrópodos que están hechos de qué? Tienen unas conchitas unas conchas con las que se protege que están hechas de carbonato de calcio muchachos el carbonato de calcio es Ca CO3 ¿Listo? Ustedes miren que tiene oxígeno ¿Listo? Ustedes creen que de dónde sacan estos bichitos este oxígeno para construir la concha ¿De dónde sale este oxígeno? El agua del agua muchachos ¿Listo? Entonces como sale del agua como sale del agua la isotopía o el signo o el valor ¿Cierto? O la muestra del signo 16 17 y 18 que venga en esta conchita va a ser de alguna manera un reflejo de la isotopía que había en el agua ¿Cuál es que es lo importante muchachos? Que estos bichitos se mueren y la concha se preserva o sea que no se degrade o sea que de otra manera es enterrada en este sedimento Entonces cuando usted saca un núcleo de sedimento ¿Cierto? Puede buscar estos bichitos mirar el valor isotópico de esa concha y hacer una reconstrucción del valor isotópico del agua que había cuando estos bichitos aún estaban vivos ¿Listo? Entonces de alguna manera la isotopía de estos bichitos de estos organismos de estos gastropos de estos postractos le dice a usted la isotopía del agua en el pasado y así puede hacer una reconstrucción a través del tiempo ¿Cierto? De si el agua tenía un bajo nivel o un alto nivel Esto de acá Si tenía bajo nivel o alto nivel ¿Cómo se refleja eso en la isotopía? Bajo nivel alto oxígeno 18 delta o 18 Alto nivel mucha precipitación bajo oxígeno 18 o de eta 18 ¿Listo? Entonces usted puede hacer una reconstrucción a través del tiempo del clima y saber si llovía más o si llovía menos si había más evaporación sobre precipitación o más precipitación sobre evacuación ¿Ves? Aquí están los resultados muchachos ¿Listo? Estos son los resultados Vamos a mostrar esta gráfica muy despacio y la vamos a entender parte por parte ¿Listo? Parte por parte ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos en este eje Y? En este eje Y tenemos la edad la edad de ese núcleo de segmento que va desde el año 2000 o sea hace 12 años ¿Listo? hasta el año menos 1500 Eso significa que tiene ¿Cuántos años de acumulación de segmento o de historia? ¿Cuántos? 3.500 años de historia o de acumulación ¿Listo? ¿Qué tenemos en el eje X? Tenemos los valores isotópicos ¿Listo? Entonces más positivo significa más que oxígeno 18 digamos y se traduce ¿En qué? ¿En lluvia o en sequía? En sequía ¿Listo? Niveles del agua mucho más bajos más negativos más 16 ¿Cierto? Más precipitación que evaporación Entonces esta línea lo que nos está diciendo acá nos está dando un registro de evaporación sobre precipitación a través de los últimos 3.500 años ¿Listo? ¿Y qué tenemos acá muchachos? Acá en este otro eje en el eje Y tenemos algo que no tiene nada que ver con estos resultados esta información es sacada de otra parte ¿Tenemos qué? Tenemos los diferentes periodos arqueológicos según el de la cultura maya según la arqueología ¿Listo? ¿Dónde pasó el colapso? ¿O dónde ocurrió el colapso de la cultura maya? Entre el clásico tardío y el posclásico ¿Listo? Acá más o menos acá ¿Listo? ¿Qué relación ven ustedes entre el colapso de la cultura maya o el periodo o el tiempo en el que pasó y este registro climatológico? ¿Qué pasó en el periodo de seguida? ¿Qué pasó en el periodo de seguida? Entonces primero miren que a grosso modo tenemos un periodo más húmedo un periodo de sequías y un periodo más húmedo Entonces el colapso de la cultura maya pasa primero dentro del periodo de sequía macro que tenemos durante los últimos 3.500 años Pero si nos enfocamos y analizamos más este pedazo de acá el pedazo de sequía ¿Listo? ¿Qué tenemos nosotros dentro de ese periodo de sequía? ¿Qué coincide con este colapso acá? ¿Sí? Estoy preguntando Enfoquémonos solamente en este periodo de acá que es un periodo de sequía ¿Qué pasa en particular dentro de este periodo de sequía y está relacionado con esta parte de acá? ¿Fueron los más altos? Fueron los más altos Sí pero fueron los no diga los más altos dígalo de otra manera fueron secos fueron los periodos más secos muchachos Entonces miren que aquí están este periodo de acá este periodo de acá y este de acá fueron los tres periodos más secos durante los últimos 3.500 años y coinciden con el colapso de la cultura maya ¿Listo? Entonces esta es la evidencia que de alguna manera nos muestra que ese colapso de la cultura maya está relacionado a cambios climáticos a grandes episodios de sequía en que los mayas de alguna manera no pudieron acostumbrarse a vivir con estos o a buscarle de alguna manera solución a esos eventos de sequía ¿Listo? Miren muchachos estos resultados salieron en la revista Nature y el título que llevó fue el posible rol del clima en el colapso de la cultura maya esto todavía está muy debatido esto o sea hay gente especialistas estudiosos de la cultura maya que creen que fueron otros factores los factores más importantes en el colapso de la cultura maya y que no le dan tanto peso al cambio climático como factor principal en este colapso este artículo miren que fue publicado en el año 1995 o sea que ya tenemos 18 años después de esta publicación y sigue dando tanto de qué hablar ¿Cierto? que hace poquito creo que hace dos años esta fue la portada de una revista de la National Geographic en donde todavía se habla ¿Cierto? de la gloria y la luna de la cultura maya ¿Listo? Entonces quiero terminar muchachos mostrándoles otro poco y es que las preguntas no están todas resueltas ¿Listo? ¿Qué hora es la pregunta? Las 25 Las preguntas no están todas resueltas miren muchachos que yo les dije yo les dije que esos núcleos de sedimento se cortaban cada ¿Cuánto? cada centímetro ¿Cierto? Entonces usted saca ese núcleo de sedimento si usted lo corta cada centímetro usted lo corta cada centímetro ¿Ese centímetro cuántos años de depositación o cuántos años de sedimentación representa? ¿Creen ustedes? Mil años ¿Quién dice otra cosa? ¿Ah? 100 años No sabemos muchachos no sabemos hasta que vemos ese núcleo Entonces si nosotros tenemos que este núcleo de acá digamos mide total un metro ¿Cierto? Y aquí tenemos que estos son mil años y aquí tenemos el presente ¿Listo? ¿Cuál es la tasa de sedimentación ingenieros? O sea ¿Cuántos años de acumulación ¿Cuántos años de acumulación tenemos en cada centímetro? 10 100 ¿Cuántos? 10 ¿Listo? Entonces en un centímetro de sedimento tenemos acumulados o ese centímetro de sedimento se acumuló ¿En cuántos años? En 10 ¿Listo? Estas tasas de sedimentación cambian para todos los lagos Los lagos nunca tienen las mismas tasas de sedimentación ¿De cuántos se están sedimentando diferentes unas y otras? Eso cambia también no siempre es lineal ¿Cierto? Entonces de acá a acá puede tener una tasa de 10 centímetros cada año acá puede cambiar a 5 centímetros cada año eso cambia ¿Cambia de qué? Depende de qué? De cuántos sedimentos cuánto material nos esté aportando la cuenca de drenaje al cuerpo de agua y los que están en el fondo están como más comprimidos ellos se van compactando ellos se van compactando ¿Y eso representará más tiempo en una distancia? Ah, también ¿Cierto? Entonces pueden representar más tiempo en un pedazo de sedimento mucho más pequeño ¿Cierto? Entonces hay formas en que usted puede cuando usted hace estos estudios hay formas en que usted puede tener en cuenta esa compactación ¿Listo? Pero entonces lo que yo les quería decir muchachos es que si yo les hago análisis de sedimentos o la reconstrucción climática isotópica en este primer centímetro yo busco esos bichitos y le mido la isotopía a esos bichitos acá en este centímetro me está dando un promedio de si llovió más o llovió menos durante los últimos ¿Qué? ¿O durante qué periodo de tiempo? Una década Una década Diez años ¿Listo? ¿Qué pasa si yo quiero ir a mejor resolución? Si yo quiero llevar no solamente esa reconstrucción climática cada diez años que me la está dando esta tasa de sedimentación sino que yo quiero saber dentro de estos diez años cómo fue el cambio climático dentro de esos diez años digamos año por año ¿Ah? Esa es una ¿Listo? Usted puede seccionar no cada centímetro sino cada medio centímetro corre con un riesgo que se quede sin sedimentos con que analizar que no le den al suficiente material pero esa es una solución ¿Listo? Falta otra muchachos ¿Ah? ¿Histórico? ¿Histórico? ¿Cómo es que histórico? Comparar con registros históricos esa puede ser otra entonces estos se comparan con registros históricos no siempre existen registros históricos para comparar Entonces la solución muchachos ustedes no la tenían que saber porque depende o está basada en el método que se usa para medir estos análisis es que digamos en este centímetro usted encuentra no un solo bichito sino que encuentra diez ¿Listo? Y usted como mide eso es que usted los limpia todos los junta todos los mete a la máquina ¿Listo? Y esa máquina le genera una medida isotópica del promedio que tenemos acá ¿Listo? Entonces lo que podemos hacer es asumir que estos diez bichitos que están en esta capa de un centímetro ¿Cierto? No se acumularon todos el mismo año sino que se fueron acumulando en diferentes años durante esos diez años ¿Listo? Entonces lo que hacemos es que le medimos la señal isotópica a cada uno de ellos ¿Listo? y lo comparamos así mide muchachos podemos ya sacar para terminar mide muchachos que podemos sacar ¿Qué? Podemos sacar la desviación estándar de todas esas medidas individuales que hicimos y también el promedio ¿Listo? Entonces digamos que yo para este centímetro en particular ¿Listo? Que fue hace mil años ¿Listo? Tenemos que las variaciones de isotopía digamos que aquí está el más positivo y aquí está el más negativo ¿Listo? Tenemos que esos diez valores isotópicos nos dan así ¿Listo? ¿Tener un qué? Un rango muy amplio ¿Listo? Si tienen un rango muy amplio ¿Eso qué significa? ¿Qué creen que puede significar? O sea que hay pichitos que tienen valores muy positivos y hay pichitos que tienen valores muy negativos ¿Qué significa? No tiene nada que ver con el tiempo muchachos ¿Qué significa? Periodo después de sequía y de... Que dentro de estos diez años hubo periodos en donde hubo sequía y hubo periodos donde hubo más precipitación o poca sequía ¿Listo? Si yo cojo otro de estos bloques ¿Listo? Digamos así este sea hace novecientos años ¿Listo? Yo le mido la isotopía de oxígeno a esos bichitos de forma individual teniendo aquí el más positivo y aquí el más negativo sequía y humedad y todas esas mediciones individuales no me dan así esparcidas sino que me dan todas aglutinadas en valores positivos ¿Qué significa eso, muchachos? Mucha sequía Que fue no solo no solo en promedio no solo en promedio de esos diez años fue un periodo de sequía sino que fue constantemente ¿Qué? Seco ¿Listo? Entonces nos indicó que todos los años dentro de esos diez años fueron secos no que algunos fueron secos y que otros fueron úmeros ¿Listo? Entonces nosotros le hicimos esto que les acabo de explicar volvimos a ese mismo lago sacamos ese núcleo y ya no hicimos las medidas todas juntas sino que individuales y miren muchachos que aquí tenemos la media del valor isotópico y aquí tenemos la desviación está miren muchachos que estos años que están acá 1056 986 968 que son los que están asociados al periodo del colapso de la cultura maya no solamente son los más secos en promedio ¿Cierto? Sino que son los que tienen una menor desviación estándar significa que esos valores individuales están géneros más juntos más aglutinados eso significa que esos periodos no solamente fueron en promedio los más secos sino que fueron constantemente secos o sea que los mayas de alguna manera durante esos periodos de sequía no tuvieron un descansito y les llovió un poco fueron constantemente secos ¿Listo? ¿Preguntas muchachos? ¿Listo? Bueno muchas gracias ¿Ya pago? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo?